Ok, vamos a empezar. Hola a todos, muy buenas noches. Me confirma si pueden escuchar. Hola, hola, hola. Te escuchamos. Excelente. Ya te escuchamos bien. Un saludo, estimados compañeros. Hoy día 3 de febrero y un gran saludo por parte de Co-Business School y la Liga de Cooperativas, cual financia USAID. Y antes de empezar, me gustaría presentar a Oscar Domínguez. Es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias a quien hoy día estamos con ustedes y gracias a quien terminamos muy bien. Y pienso que en el año... Perdón, a mí... Puntos, para adelante. Hola, feliz, feliz noche. Buenas noches. ¿Se escuchan todo bien? Sí, viceministro, la escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, hasta yo puedo decir que nervios. Esa es la primera de muchos cursos, ¿cierto, Nati? En este año es primer curso y sacamos de verdad con excelencia, con excelencia. Sí, es primer curso, pero en el año nos espera mucho más. Listo. Saben, vuelvo diciendo lo que dijo un opositor. Se los dije la vez pasada, y además que nunca vale la pena recordarlo. Él dijo de forma sarcástica, marketing le faltaba al ministerio, dice. Estoy seguro que cada uno de ustedes que ha participado o tienen un emprendimiento o son productores en general y les cuesta lo que ustedes producen o no. Y saben el valor que tiene lo que ustedes producen, desde algún grano básico, alguna hortaliza, artesanías, en general. Y ustedes mismos les ponen un precio. Y hasta se sienten mal, o mejor dicho, les incomoda, que si digamos lo que ustedes ofrecen vale 10 dólares. Alguien viene y les dice, házeme una rebaja. O sea, por Dios. Ustedes ponen ese precio porque, uno, saben cuánto les costó. Dos, saben de que le tienen que ganar. No, no por gusto van a producir lo que hacen. Y ustedes no se van a quedar solo a vender en las cercanías de su zona. Obviamente que si ustedes tienen un emprendimiento. O ustedes pertenecen a una cooperativa que produce alimentos. En altos, en altas densidades, o incluso pequeñas densidades. Para existir, ustedes necesitan vender o no. Eso, lo que te ayuda. Lo que te ayuda a ser rentable. Es que te compren bien. Todo el mundo dice. Entre un Nike y unos Bracos. Es una marca que ya en esa forma la conocen. No sé si allá en Perú. Pero, ¿qué escogen? ¿Acaso no escogen Nike? ¿Por qué lo escogen? Porque su plan de marketing fue exitoso. Y todo el mundo lo recuerda por su cuma, por su boomerang, por todo eso. Y entonces todo el mundo viene y dice. Quiero este zapato. Hay, estos son un curso no básico. No básico. Este es un curso que cuesta dinero. Y con esto, ustedes están aprendiendo a decirle al mundo. Señores, yo tengo lo mejor y quiero que me lo compren. Aprecio que yo lo estoy dando porque ya saqué mis costos. Y esto es lo que vale. El valor agregado son ustedes, productores. Ya. Son ustedes. Por lo tanto, un buen plan de marketing. Puede abrirle las puertas incluso del exterior. Siempre y cuando, obviamente, cumplan los requerimientos para exportación. Pero, el Salvador, como todos le llamamos de cariño, este pulgarcito de América, es un pueblo grande. Y somos altamente consumistas. Y a los que producen comida. Es obvio. Que siempre va a estar alguien aquí que le compren. Marketing y ventas. Muy interesante. Porque te enseña cómo vender efectivamente lo que tanto les cuesta, señores. De verdad, los admiro. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Porque lo más importante era lo que a ustedes les cuesta. O sea, la creación, la maquilación, la siembra de sus productos. Ahora, a nosotros nos conviene convertirlos en empresarios agropecuarios. O productores empresarios. Y nos interesa que vendan bien. Si en gestiones pasadas no les interesaba. Que ustedes estudiaran. Y que se capacitaran. Para aprender a vender bien. Sus productos. En este sí. Porque les cuento que el marketing digital. Tiene diferentes ramas. Entre ellos el marketing político. Ahora solo les digo. Un ejemplo. ¿Acaso nuestro presidente Nayib Bukele. No sabe vender bien nuestro país? ¿Acaso no da a conocer muy bien las acciones que están haciendo él. A través de sus funcionarios. E incluyéndome. Ese es el marketing. Dar a conocer lo mejor de cada quien. Muchas felicidades a cada uno. Gracias Oscar. Excelente. Nos vemos con el viceministro. En el próximo curso. Que va a empezar dentro de dos semanas. Y ahorita empezamos. Kennedy. Adelante. Tan solo para acotar a lo que ya el viceministro agregó. La verdad es que acá es un sentimiento común por toda la organización. Estamos muy orgullosos. De por sí con la participación es algo. Pero lo que hemos visto que han logrado es algo sorprendente. Así que antes de enlistar y bueno, presentar a todos los que han sido certificados. Me gustaría señalar al menos dos que van a obtener lo que es el certificado de excelencia. Porque han logrado muchas cosas la verdad y nos gustaría también eso celebrarlo. Número uno. Fernando Ramos de la Asociación de Productores Cafetaleros Santa María. Río Kubiriaki. Y la verdad es que ha dejado muy claro de que entienden dónde está, hacia dónde quiere ir y cómo es de que va a medir. Y nos gustaría también celebrarlo de igual manera a Videlmo Malukic. Espero que se encuentren con nosotros. Videlmo de la Cooperativa de Servicios Especiales Bioaltura LTDA. Es para nosotros muy importante así como celebrar el curso, realizar cada clase. Hacerles de conocimiento propio de que han logrado algo que es, una cosa es completarlo, pero otra cosa es entenderlo. Y sus trabajos vamos a, de permitirnoslo y que creo que no estarán en contra, vamos a compartirlo también en nuestra plataforma para que otros se puedan inspirar. Es de gran inspiración para dentro de nosotros como organizadores, también como para nosotros como segundo aprendizaje. Pero no quisiéramos dejar de lado algunas participaciones que vieron muy interesantes durante la semana y también durante los exámenes, como fue Juan Pacheco de Don Jacobo Coffee Farms, Atilio García Prieto de Orgánico de Tamanique. Y también por parte del equipo del Ministerio de Agricultura, la verdad es que nos ha sorprendido ver que tantos miembros sean también estudiantes. Y no quisiera dejarlos de lado que están José Lainez, Julio Argueta, Adán Medina, Leonardo Rodríguez, Eduardo Campos, Jocelyn Gómez y Rinibet Martínez. La verdad es que durante la semana hemos podido ver de cómo un mismo equipo puede descubrir desde cada persona una perspectiva distinta. Y con ello aportar una nueva forma de mejorar su organización. Entonces, para poder ahora continuar, hemos preparado la lista de los que han certificado. Permítame un segundo. Y ahorita los vamos a mencionar. Eso. Mi página Kennedy se vea. Sí, lo podemos ver, Natalia. Gracias. Ya, excelente. Empezamos. Supongo tu internet más rápido que mío. Ya, adelante. Ok. O yo pienso que mejor tú compartas tuyo porque tú internet más rápido. ¿Qué le parece? Ok. Vamos a presentar cada certificado. Así que un momento. Ah, y para que lo sepan también, sus certificados ya fueron colgados en nuestra plataforma. Lo pueden encontrar dentro del aula virtual, dentro de la plataforma, en la sección de biblioteca. Ah, permítame un segundo. Quisiera entregar personalmente a cada uno. Ah, y para resumir, de los más de 200 participantes, hemos obtenido un gran logro que es obtener más de 50 certificados, la verdad. Entonces, vamos a celebrarlo todo esto, todos juntos, ¿sí? Permítanme. Nos falta cerveza, cerveza, Kennedy, para celebrar. Aquí debemos aparecer con una cerveza. ¿Qué cerveza toman en Salvador? Acá en Perú. ¿Qué tomamos? ¿Pilzer? Pílzene. Pílzene. En El Salvador. O Suprema. Reya. Entonces. Ahí está. Pírense una cervecita, compañeros. A puro chaparro, mejor. Yo voy a celebrar cantando. Voy a celebrar cantando porque estoy en el ensayo del coro, así que estoy calladita porque estoy afuera del ensayo. Pero no me podía perder esto. Entonces, empezamos, Kennedy, ¿ya? ¿Y quién falta? Por favor, traen su cervecita, su cervecita para ser más divertida. Ahí está, mira, acá tiene a Tilo Garcio. Muy bien. Ese me gusta, Juan Pacheco, con su cafecito, compañeros. ¡Qué maravilla! Si no equivoco, es prensa francesa, ¿sí, Juan Pacheco? Bacán, bacán. ¡Qué bueno! Eso es. Entonces, empezamos, compañeros. Ok. El primer certificado es otorgado a Ricardo Isaac Alegre Juárez. Por favor, ¿se encuentra con nosotros? Sí. Representante de productores de café Hayake. Y, obviamente, por la participación en el curso, la completación del mismo y una presentación exitosa de lo que fue su manual. Ahora, y no está, no se preocupe, le recordamos de que a todos ahora van a encontrar sus certificados en línea publicados dentro de la plataforma. Y esto se queda para siempre. Si ustedes quisieran compartir con alguien más esto, lo pueden siempre acceder de dos maneras. Desde el enlace o también descargando en PDF, ¿sí? También entendemos de que ustedes lo pueden llevar, lo pueden presentar. Esto les va a servir. Entonces, muchas gracias a Ricardo Alegre por haber participado en este curso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un brindis! Voy a pedirles a todos un aplauso para Ricardo, que la verdad, felicitaciones a todos los que han llegado hasta el final. Luego, también tenemos a Juan Carlos Baire Bou, de la representante de productores de café Hayake también. Entonces, Juan Carlos, si te encuentras con nosotros, muchas felicitaciones. Y si no, puedes siempre acceder a este documento de forma virtual, descargarlo y llevarlo a todas partes. Y felicitaciones también. Juan Carlos, excelente. Juan Carlos, productores de café Hayake. Quiero decir que este certificado su vale, porque nosotros no damos certificados por estar presentes, solo por escuchar. Nosotros otorgamos certificados solo quien presentó su proyecto y hecho una exposición por este. Este certificado vale, no tiene todos. ¡Aplausos! ¡Adelante, Kennedy! Ahí está. Podemos ver que Atilio ya se sumó ya con su bebida. Así que, muy bien, Atilio. ¡Salud! ¡Avanza, avanza, Kennedy! Yo también ahorita voy a traer mi bebida. Muy bien, muchas gracias. Esa es la que te da caramba. Y si tienen café también, ya, Ingrid, ya se sumó. ¡Muy bien! Entonces, el siguiente certificado lo otorgamos a Jorge Ismael Quijada Flores, representante de Monte Moreno. Y, eh, quisiéramos agradecerle también por todo haber completado, haber presentado su, su manual de forma completa. Y, si bien, como bien recordarán, los indicadores y los objetivos es muy importante y que ustedes, la hora, lo lleven a ejecutar, esa va a ser nuestra próxima meta en una próxima etapa. Pero, por ahora, felicitaciones. Erasmo, muy bien, ¿qué estás? Bebida, bebida de cacao. ¡Qué rico! ¿Y eso qué marca es? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo pido? Dime, Erasmo, no me dejes así con las ganas. Eso es mío. Es una bebida de, es un licor artesanal, macerado con cacao. ¡Oh! ¿Cómo? De aquí nos juegas el dato para poder conseguirlo. A ver si ya llegaste por acá, por Perú. Es, es parecido al pisco de fuerte, así como el pisco de fuerte. Lo único que se está hecho a base de maíz y el pisco es con huma. Ok, ya. Entonces, vamos a ver ahora si podemos hacer una competencia de tragos, pero va a llegar ese momento eventualmente. El siguiente certificado es otorgado a Carlos Alexander Aquino de la Cruz de la cooperativa Tacuba. Si estás acá, en verdad, muchas felicitaciones. Carlos, has logrado algo. La verdad que esperábamos alcanzar y nos sentimos muy orgullosos de lo que has alcanzado. Este certificado es accesible virtualmente y tu código es 291. Disculpen si no menciono mucho el código, pero ustedes siempre van a poder rastrarlo a partir del código o del nombre dentro de la plataforma. El siguiente certificado es para William Antonio García de la Cruz de la cooperativa Tacuba también. Bien. Entonces, vemos que hay participaciones múltiples de distintas cooperativas, de mismas cooperativas, así que muchas gracias, en verdad, por haber convertido esta iniciativa de algo individual, algo grupal, algo cooperativo, como lo llamamos. Entonces, muchas gracias, William, y felicitaciones por tu éxito. También tenemos el siguiente certificado para Rutilio García García, representante de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Isidro de RL. Felicitaciones por haber alcanzado el mérito y haber completado tu manual exitosamente. Hemos revisado, como han visto, durante toda la semana, durante más de 15 horas de evaluación continua para poder llegar a esta conclusión. Así que, por favor, sientanse orgullosos y dense esa palmada en la espalda que no puedo hacerlo de cerca y personalmente, pero sientan mi mano detrás de ustedes cuando ustedes mismos lo hacen. Siguiente. Vamos a felicitar también a Alejandra Gertrullis Valdés García, representante de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Isidro de RL. Les repito, muchas gracias, en verdad, a aquellas organizaciones que han invitado a múltiples miembros a participar. Una persona lleva una perspectiva, pero más personas pueden siempre portar más ideas. Como alguna vez escuchamos, dos cerebros son mejor que uno. Así que, muchas gracias y muchas felicitaciones, Alejandra. También, el siguiente certificado es para Ingrid Arely Vázquez Pérez, representante de Productos El Volcancito. En el caso de Ingrid, Ingrid aquí está. Muchas gracias y muchas felicitaciones por haber completado exitosamente todo el manual y el curso en esta segunda etapa. Les recuerdo a todos, así como la actitud que tenemos siempre de poder avanzar, de poder lograr, y la primera que hemos definido desde el inicio, ser ambiciosos, ser desafiantes. No se olviden de que esto es la idea y lo que esperamos es que lo lleven a la ejecución. Y no olviden que cuentan con nosotros para que también los asesoremos en esa parte. Así que, felicitaciones, Ingrid. También, el siguiente certificado es para María Fernanda Valladares Velázquez, representante de ACPACAC, de RL. Y, felicitaciones, María. No sé si te encuentras acá con nosotros. Creo que yo mismo fui, estuve en tu presentación, lo vi, estuvo muy bien. Así que, muchas gracias por haber participado con tanta atención y devoción a completarlo. El siguiente certificado es para Eduardo Vladimir Campos Garay, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Eduardo es el primero que mencionamos el día de hoy, pero el ministerio nos sentimos muy agradecidos, no solamente por habernos apoyado con la difusión y para poder llegar a más personas, productores y cooperativistas. Sino por su participación como estudiante, su compromiso para poder llevar el manual. Así que, en verdad, un fuerte aplauso para todo el Ministerio de Agricultura y también para Eduardo Vladimir Campos. Así que, muchas gracias por tu participación y muchas felicitaciones. Ahora, vamos a continuar un momento. Voy primero a cargarlo y, entre lo que voy cargando, me gustaría que puedan compartir algunas ideas. Alguien quisiera tomar el micrófono y decir cómo se siente con el curso, qué le ha parecido, qué es lo que más ha rescatado. Si alguien quiere compartir su apreciación, es libre de prender el micrófono en lo que abrimos los próximos certificados. Tarsis, ¿qué tal? Prende tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Quise compartir ahorita porque yo voy a tener que retirarme. Yo canto en un coro y ahorita tenemos un ensayo especial, pero esta actividad para mí es muy importante porque este curso ha sido de mucho beneficio. Nosotros como cooperativa estábamos esperando recibir asesoría en este campo porque en cuanto a marketing y ventas, nosotros estábamos un poco nulos. Entonces necesitábamos una asesoría técnica. Me encanta que los principios que nos has impartido, nos han impartido, los estamos aplicando desde ya. Nos han ayudado a ordenar nuestros pensamientos en cuanto a la visión y la misión, que era algo que nosotros teníamos ahí como una piedrita en el zapato que no lográbamos armarlo bien. Así que siento que nos han dado herramientas que podemos poner en práctica. Así que en nombre de nuestra cooperativa, yo quiero darles las gracias por esta oportunidad que nos han dado. Sabemos que nos van a seguir tomando en cuenta para seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, Kennedy, y a todo el equipo que ha estado asesorándonos por la paciencia que nos han tenido también para explicarnos cuando no entendemos algún tema. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Tarsis, y con mucho gusto. Vamos a pedir la participación de uno más, pero vamos a continuar cada vez que vamos a cargar nuevas páginas. Nos detenemos un minuto y escuchamos a dos personas. Así que, Ingrid, por favor, cuéntanos cómo te has sentido con este curso. Pues me he sentido muy a gusto. Y también, como decía la compañera, que nos han dado, nos han proporcionado de herramientas muy útiles para seguir lo que es este camino de lo que es el marketing. Y como decían, que tan importante es presentar nuestro, saber cómo presentar nuestros productos y saber qué camino seguir. También para no desviarnos de nuestra misión o nuestra visión también, que es muy importante para que lleguemos a lograr nuestra visión o misión y saber qué camino seguir. Entonces, hoy sí ya voy entendiendo todas esas importancias de lo que es el KPI o KR y todo eso, porque lo importante que es y lo sabré utilizar. Y es un conocimiento que tengo que compartirlos para que podamos, en sintonía con todo lo que estamos en la empresa del Volcancito, sigamos un objetivo en común. Así que, gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad. Excelente. Excelente. Kennedy, ¿qué le parece si nosotros damos la palabra a Manuel Contrero, es coordinador, coordinador principal de Escuela de Negocios de Cooperativas de Guatemala? Gracias a quien también estamos juntos, estamos juntos y podemos brindar estas cursos. Manuel, por favor, por favor, estamos contentos de ver, solo que te falta cervecita de gallos, de gallos. Adelante. Es correcto, pero he probado la pil, señoría, es muy buena, es muy buena. Pero acá nos echamos una saludita con la gallo. No, pues, muy interesante y muy inspirador todo, como han logrado terminar y concluir estas actividades. Y también es bastante, podríamos decir, una aplicación muy adecuada también de los principios cooperativos, que hayan varios miembros de una misma cooperativa interesados en poderse formar y poder fortalecer toda su base, ¿verdad? Para aplicarla de una mejor manera, compartimos, podríamos decir, muchas características, sin embargo, pues siempre el tema de planificación es complicado, ¿verdad? Muchas veces nos gusta más echar a andar una idea, tirarnos con todo, con toda esa fe y esa energía que tenemos en el corazón para sacar adelante algún proyecto, alguna idea, algún emprendimiento. Pero esa, esa, sentarnos a poder clarificar, planificar, entender todo, todo el contexto de una idea y de un proyecto que tenemos son súper importantes. Y todo lo que se dio en este, en este curso, pues, precisamente fortalece toda esa base, de la cual parten muchas ramificaciones que simplemente van a depender de los esfuerzos y del compromiso que todos y cada uno de los que conformamos una cooperativa y un proyecto podemos poner para, para poderlo sacar adelante. Pero definitivamente, pero definitivamente manejar también la terminología es algo muy, muy importante. Así que nosotros, pues, les mandamos un fuerte abrazo a todos. En realidad es un esfuerzo el que están completando ahorita con un éxito y una base de formación que nadie se las puede quitar y que el cielo es el límite para poder ir alcanzando nuevos objetivos. Y también, pues, estas, estas oportunidades de poder entender mejor cómo planificar, cómo administrar, cómo evaluar un contexto, las fortalezas, las debilidades, pero sobre todo tener esa claridad y ese norte al que nos queremos dirigir es muy importante para cualquier organización y para cualquier proyecto. Pues, pues, cuando yo estaba en la universidad me comentaba uno de los catedráticos que tuvimos de planificación que tratáramos de que cada actividad, por más sencilla que fuera, la tratáramos de visualizar con un objetivo para que tuviera sentido y tuviera razón y también pudiéramos tener esa planificación adecuada para poderlo alcanzar de una manera eficiente, de una manera eficaz, ¿verdad? Bueno, pero, eh, felicitaciones por esta culminación, son bastante certificados los que se están entregando el día de hoy de parte de NCB a Clusa, eh, con todo ese esfuerzo que, y esa envergadura del equipo de CBS, que es la Escuela de Negocios Cooperativos. La misión internacional de la organización, desarrollar, promover y proteger a la empresa cooperativa. Sin embargo, nosotros también como organización en la parte del fomento cooperativo, abrazamos el trabajo asociativo, el trabajo de un emprendedor, ¿verdad? Pero siempre haciendo ese énfasis en que una organización social, como lo es el cooperativismo, empodera a las personas, junta un grupo importante, ¿verdad? De habilidades, de sueños, de capacidades, y cuando estamos juntos en equipo es más fácil poder alcanzar los objetivos. Hay muchas frases, ¿verdad? Motivadoras, que hablan sobre el trabajo en equipo, pero el trabajo cooperativo es el que tiene la sociedad también hasta este punto, ya que necesitamos de esa cooperación y somos seres sociales, ¿verdad? Para que podemos aprovechar las fortalezas que cada uno tiene para que con nuestro pequeño granito de arena podamos hacer algo muchísimo más grande. Entonces, felicitaciones, saluda a los que ya están ahí con su cafecito, con su cervecita. Tengo que ver a Nathalie ahí con su cervecita porque no la he visto. Vino, 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 vino. Ah, bueno. Está bien, está bien. Entonces, un abrazo, que concluyan esta actividad de la mejor manera. Yo me tengo que retirar también por un compromiso que tengo, pero de parte de toda la organización internacional de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas y la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos de América, les deseamos que este sea simplemente el punto de partida para que puedan alcanzar cosas mucho más grandes y que nunca, nunca dejen de soñar y siempre se preparen y se organizen. Hay siempre alguien detrás de nosotros que está viendo y hay alguien por quien nosotros trabajamos para darle un mejor futuro. Así que, felicitaciones y sigan adelante. Que Dios los bendiga. Eso, gracias, Manuel. Gracias. Es importante que se diga lo que se piensa. Es importante saber de que como cooperativismo, como movimiento cooperativo, estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Y muchas gracias, en verdad, Manuel, que nos recuerde los principales valores que es parte del movimiento cooperativo. Ahora, continuando y antes de continuar con el siguiente certificado, salud, Karen, que nos ha enviado su foto por el chat. Así que, muchas gracias. Qué bueno que todos tengan esta actitud siempre positiva, que se une, que se suma, que no resta. Y muchas gracias. El siguiente certificado es para Eduardo Vladimir Campos Garay, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Una vez más, quiero felicitar a toda la organización que nos ha estado apoyando el ministerio. La verdad que como equipo de apoyo para poder organizar esto y como estudiantes son, como dicen algunos amantes de fútbol, un golazo. Así que, muchas gracias y unos cuantos aplaudos, como mínimo, les puedo dar desde aquí. Siguiente palabra, damos a Juan. ¿Qué le parece? Porque, mira, ustedes vienen cosechar certificados, pero nosotros venimos cosechar sus comentarios. Lo que más vale para nosotros es qué usted siente, qué aprendieron, qué parece. Porque, gracias a esto, nosotros podemos mejorar nuestra calidad de enseñanza y brindar más servicios para ustedes. Entonces, adelante, Juan. Muchísimas gracias, NCBA, CLUSA y USAID y todos los partners por hacer este proceso una realidad que nos da a nosotros, a nuestros pequeños productores, la oportunidad de seguir adelante y aprender nuevas herramientas y sabiduría para poder compartir nuestros tesoros con el mundo. Yo creo que esto es muy importante porque a veces no sabemos el valor que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y eso lo sé bien íntimamente. Un día yo estaba caminando en las calles de San Francisco y yo huelí un olor bien familiar. Y entonces, entré a una de esas tiendas que ve en uno en San Francisco y era una compañía de café. Y entonces, me pongo ahí a buscar el café y ahí estaba el café que todo el mundo quería tomar. Estaba en un marketing bien bonito con una botellita como de metal. Y adivinen qué decía en esa cajita. Café de Salvador, Chinameca, San Miguel, donde yo vivo. ¡Ah, qué maravilla! ¡Guau! Pero aquí está lo irónico. Esta era una compañía exterior, ¿no? Que compra nuestro café a centavos y lo vende por mucho dinero, ¿verdad? Y entonces, lo que ustedes están haciendo es que nosotros, como productores, tengamos las herramientas y los conocimientos para que nosotros podamos vender nuestros propios tesoros. Muchas gracias a ustedes por darnos esas herramientas, sabiduría, energía tan positiva. Tú, Kennedy, que eres una enciclopedia de negocios y que has tenido las respuestas o las ideas o las sugerencias para que nosotros podemos mejorar nuestros negocios y nuestro rumbo de vida. Y no solo íntimamente, pero si nosotros somos exitosos como productores individuales, nuestras comunidades también van a cambiar. Muchas gracias por eso y sigan haciéndolo y aquí estamos para aprender y ojalá nosotros todos como productores aquí de El Salvador nacionalmente nos conozcamos, nos apoyamos. Hay que dejar el ego que solo yo tengo que seguir adelante. Todos podemos seguir adelante. Hay suficiente negocio para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, aquí nos escriben, no permitir que los españoles, como se llama, nos vuelvan a robar el oro. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Kennedy, adelante. Muchas gracias, Juan. Es importante que sepamos dónde estamos y es más importante saber quiénes fueron los que nos trajeron acá. Así que yo no estoy hecho a partir de mí, yo estoy hecho gracias a ustedes. Así que muchas gracias, en verdad. No tienen que felicitarme a mí, yo más bien yo me siento agradecido por la atención y el tiempo que han compartido con nosotros. Así que el siguiente certificado va para Rinibet Abigail Martínez García, que es también miembro y representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. No tengo que decir más que lo mismo que ya había estado diciendo desde hace un momento. Muchas gracias, en verdad, por habernos apoyado y doblemente por haber completado el curso, participado activamente y entregar un trabajo tan bien hecho. Así que felicitaciones, Rinibet. El siguiente certificado es para Jocelyn Patricia Gómez, representante también del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Y de igual manera, los felicito, en verdad. Como pueden ver, han sido varios los miembros que han participado y lo que esperamos también ver es de que eventualmente las perspectivas distintas, únicas, que cada uno van a aportar, ayuden al Ministerio a transformarse, a llevar un sentido de objetivo y que les ayude a alcanzar sus metas. Por otro lado, y no olviden a nosotros enviar fotos que están tomando, como están festejando con el foto de nuestro certificado. Acá nos enviaban el foto, me encantó, parece que es vino, parece que es vino. ¿Quién nos envió? Aquí está, vemos Karen Michele. Ay, Karen Michele, qué maravilla. Ya, nos envían más en el grupo, por favor. Adelante, Kennedy, si alguien quiere decir algo, levantan el mando para que nosotros también cosechamos, cosechamos. Adelante, adelante, Kennedy. Muchas gracias, y en verdad, si están tomando algo, están haciendo algo para celebrar este momento al igual que todos, toman una foto, compártanla. Queremos saber cómo es que ustedes también celebran como cada uno, a algunos les gusta su cervecita, su cafecito, y ahí Juan nos demuestra lo que es preparar un café. Muchas gracias, Juan. Esa es la actitud. El siguiente certificado es para Adán Enrique Medina Monterrosa, también miembro del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Muchas felicitaciones, ha sido un arduo trabajo y los resultados se están viendo ahora. O bueno, este es el primer paso en un largo camino. Así que muchas felicitaciones. El siguiente certificado es para Julio Javier Monge, representante de la empresa NECLI. Ah, te recuerdo Julio, yo mismo fui y estuve tu examen, así que muchas felicitaciones, en verdad, encantado de haberte conocido y que ahora hayas completado este curso. El siguiente certificado es para Videlmo Malukis Silva, representante de la empresa cooperativa de servicios especiales Bioaltura LTA. En tu caso, Videlmo, en verdad, me gustaría resaltar que me siento muy agradecido de que hayas prestado tanta atención, hayas dedicado tanto tiempo para poder completarlo de una manera tan óptima, tan limpia. Y la verdad que lo único que puedo decir es muchas gracias, no son solo felicitaciones, sino gracias, porque esta información a veces es abrumadora y cuando nos abrumamos nos encerramos en nosotros y dejamos de aprender. Pero cuando alguien llega y me muestra que ha entendido y lo sabe comunicar, me dice, no, no tuve miedo, tuve ganas de crecer y este es un primer paso para luego empezar este crecimiento. Así que muchas felicitaciones, Videlmo. Certificado 280, por favor, envía el enlace en el chat a los que me están preguntando dónde pueden encontrarlo. Pueden encontrar el enlace en el chat y si no, dentro de nuestra plataforma lo pueden encontrar en recursos, en la biblioteca de recursos, ingresan a la sección de certificados. Entonces, felicitaciones, Videlmo. El siguiente certificado es para Erasmo Adalberto Novoa, representante de la empresa ACOPAFRUT. Y, bueno, qué decirte Erasmo, creo que yo también estuve dentro de tu presentación y por lo que recuerdo, tenía claros los indicadores, tenía claros los objetivos. Entonces, yo lo único que puedo pensar es de que ahorita tienes claro el camino hacia tu visión. Así que muchas felicitaciones, Erasmo. El siguiente certificado es para Ana García Pérez, de Productores Cayahuanca. Muchas felicitaciones por haber participado y completado este curso exitosamente. Si tienes una, si estás con nosotros, puedes siempre prender tu micrófono, decirnos cómo lo has pasado. Si estás celebrándolo, tómate una foto y envíalo. Atilio nos manda un bien cerca su foto de una cerveza suprema. Qué rico debe ser, no sé. Me está dando sed, ahorita me voy a la tienda y lo dejo a Nathalie, creo que continúe con la entrega. Así que, solo bromeo. Ahora, siguiendo. Dijo que sí. Bueno, siguiendo con esto, el siguiente certificado es para Kylie Milagro Cerna Torres, de la empresa Barba Blanca. Y también, muchas felicitaciones por haber participado y completado este curso exitosamente. Esperamos poder reunir, podemos, esperamos poder contar con tu participación y la de todos tus compañeros en el próximo curso de estrategia, que estaremos llevando en el mes de marzo, para que ustedes ya sus objetivos los afinen con el cómo. Ya sabemos a dónde queremos ir, pero quizás nos estamos preguntando cómo vamos a llegar. Muchas felicitaciones, Kylie. Y para continuar, también vamos a agradecer o felicitar a Gloria Celina Martínez, representante de ACOPAGUAC de RL. ACOPAGUAC no es la, como miembro, no es la única que se ha presentado, así que muchas gracias a la organización por haber motivado a sus integrantes. Bien, Gloria, bien, Gloria, ya te vi. Sí, salud, 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 qué rico. ¿Qué es eso, Gloria? A ver, comenta. ¿Es vino, es champán, es refresco? A ver. Es refresco, pero simula vino. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias a ti, Gloria, por la paciencia, por el compromiso. Oye, ¿eres de Perú? Dime, ¿de dónde? ¿De Perú? No, soy de El Salvador, de Santa Tecla. Ah, ya, excelente, excelente, Gloria. Adelante, vamos. Bendiciones, Nathalie. Este certificado justo, acá está justo, Gloria respondió. Qué bueno, Gloria, en verdad. Felicitaciones por haber completado el curso y espero que todo lo que has podido aprender lo puedas aplicar muy pronto dentro de tu organización. Es muy importante para nosotros, no solamente que escuches, tampoco que completes en la tarea, sino que podamos evidenciar de que esto mejora la calidad de vida, mejora el alcance de sus objetivos. Y muchas gracias, Gloria, y felicitaciones por haber completado todo esto exitosamente. Por supuesto, gracias a ustedes, a todo el equipo. El siguiente certificado es para Aira Tarsis Garay González de Acopaguac RL. Como pueden ver, Acopaguac, muchas gracias a la organización por haber promovido esto dentro de sus miembros. Esperamos que distintas perspectivas le brinden distintas soluciones. Así que, vamos a continuar. Entonces, en lo que cargo, vamos a hacer lo mismo si alguien quisiera compartir. Creo que Erasmo había prendido el micrófono en un momento. O Armando, si quieren compartir algo, pueden prenderse el micrófono ahora mientras cargamos los próximos certificados. Sí, 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 encenden y yo voy a leer una consulta. Y una consulta, si los que estuvimos en el curso nos dieron certificado. Bueno, continuaremos con más siguientes temáticas, está, compañeras, para este estamos. Hola, hola, buenas noches. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Armando Arazo, les saluda. Está excelente, Armando. Armando, ¿qué tal? Pues la verdad, agradecer infinitamente por todo el apoyo que Kennedy y todo el equipo ha desarrollado en esta jornada. Y hemos aprendido mucho, pero quizás hacer algunas acotaciones que me gustaría en este momento. No me quejo en absoluto del curso. Aprendimos mucho. Creo que Kennedy tiene una gran paciencia con nosotros para poder estar ahí pendiente, corregirnos en el camino. Pero quizás también mencionar que por parte de El Salvador, quizás el Ministerio de Agricultura y Ganadería debiera tomar en cuenta un poquito las cooperativas o los socios de las cooperativas que hemos seguido este curso y los próximos que quizás vengan para como quizás incentivarnos, ver cómo nos mete un capital semilla para comenzar a echar a andar el Departamento de Comunicaciones dentro de la cooperativa, por medio Bandesal o cualquier otra institución, aprovechando que hay varios del Ministerio de Agricultura y Ganadería que están en este curso. De ahí por lo demás, pues agradecido y dispuesto a someternos a aprender un poquito más en los siguientes diplomados o cursos que preparen. Gracias y feliz noche. Excelente, excelente. A usted, yo más seguro que escuchaban. Veo que también está celebrando, así que si puedes compartir una foto, te la agradecería cuando nos envíes al chat o al grupo. María Boto, habías levantado la mano, quisiéramos escucharte. Yo mismo te evalué, así que me encantaría saber cuál es tu apreciación, cómo te sientes con el curso. ¿Qué tal? Ok, en lo que, a ver, vamos a continuar en lo que, vamos a esperar que algunos prendan el micrófono. Hola, hola. Queremos continuar. Hola, hola Erasmo. Bueno, principalmente les quiero agradecer por este curso, realmente me ha caído perfecto. Ya que, como te lo comentaba Kennedy, yo tenía un plan de ampliar más mis clientes. Realmente me apoyé en un colega para poder hacer todo eso. Él me ha estado asesorando, pero igual me quedaba frustrado porque no encontraba cómo. Y realmente este curso me ha caído, mejor no me pudo haber caído. Por eso es que, si te fijaste, puse en el OKR, puse eso, 400%. O sea, exageré porque quiero vender bastante. Este año quiero empezar. Ya tuve bastante tiempo desarrollando los productos. Ya tuve tiempo desarrollando mi finca, desarrollando sabores. Hoy voy a la parte de vender, pero no encontraba cómo. Ya que donde yo vivo, el chocolate está devaluado. Es chocolate barato, por llamarle así. Y ahí el chocolate que tengo es un chocolate que tiene sabor, sabor a cacao. Como se le llama, un sabor a chocolate real. Y acá no lo pagan. Acá donde vivo no lo pagan. Donde lo pueden pagar es en la zona de San Salvador, en la zona desarrollada. Pero no encontraba cómo. Y este curso me ha caído perfecto porque mi idea era vender en línea todo. Así es que agradezco mucho. Lo agradezco mucho, mucho. Realmente no tengo palabras para decir cómo agradecer esto. Porque me ha caído perfecto. Con mucho gusto, Erasmo. Estamos para servir. Te lo digo en palabras. Y si me ves por la calle, vas a darte cuenta que lo hice mi polo y mi gorra. Y es porque en verdad estamos para servir, Erasmo. Así que esperamos también verte en el próximo curso de este programa integral de marketing y ventas. Ya estoy anotado. Ya estoy anotado. Qué bueno, qué bueno. Alguien más quisiera dar un comentario, una opinión. Nos encanta, en verdad, saber si obtener esta retroalimentación por su parte. Yo leo acá, Armando, a todos y todas, enorme placer haber compartido con ustedes. Y muy agradecido con los que han hecho posible esta certificación de marketing y ventas. Como decía, solo empezamos, empezamos. Acá María Boto. María Boto, adelante. Hola, María. Hola, sí, soy de El Salvador. Estoy un poco en penumbra porque se nos ha ido la energía eléctrica. Agradecer a todos, pues, los instructores porque yo creo que hemos aprendido bastante. Hemos corregido algunas cosas que tal vez no teníamos tan claras. Y yo me alegro tanto porque he avanzado haciendo mi Facebook, mi Instagram y también pude lograr hacer lo del Producers Market. Yo creo que son herramientas fabulosas que nos motivan a nosotros a continuar adelante con los esfuerzos que cada uno hacemos y nuestro equipo familiar y los aledaños. Entonces, agradecer y estamos aquí presentes para participar en el curso de fotografía y en todos los que podamos participar con ustedes. Gracias, Kennedy. Gracias, Andrea, Camila. Micrófono. ¿Lo apagaste tu micrófono, María? María, apagaste tu micrófono. Ahí te perdimos un segundo. Ah, sí, yo creo que... Bueno, gracias a todos y salud con Regia. Ay, 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 salud. Yo con mi agüita ya me traje algo, así que... Qué rica, Regia. Un abrazo a todos y qué bueno que participamos bastantes y que hemos aprendido mucho como El Salvador. Gracias, un abrazo. Gracias a ti, María. Y muchas felicitaciones por completar el curso. Entonces, vamos a continuar un poco rápidamente. El siguiente certificado es para Atilio García Prieto. Hice una mención especial en un inicio porque la mención especial tiene que ver más que todo con sus participaciones. Algo que me encantó ver durante la semana y principalmente durante la evaluación era que cuando las personas comenzaban a compartir sus objetivos, se daban con la realidad de que tenían algunos desafíos que quizás no se habían notado, ¿no? Y tenían dudas y fue en el chat que ustedes se adueñaron de la conversación y dijeron, oye, Atilio, yo tengo esta idea y puedes hacer esto. Y yo te... Ay, ¿quién tiene este contacto? Y a mí me encantó ver eso y por eso, en verdad, Atilio, muchas gracias. No sé si estás aquí con nosotros ahora mismo, pero el hecho de que hayas convertido esta de una conversación unidireccional donde yo les explico a un diálogo entre ustedes, los mismos miembros de esta comunidad, es un momento sorprendente y yo me siento muy feliz de tenerlos con nosotros. Así que, Atilio, no sé, ¿quieres decir algo? Nos encantaría poder escucharte. No, gracias a ustedes por habernos compartido el conocimiento y ayudar a enriquecer al nuestro. Y, pues, mi idea y mi meta es la de colaborar con las autoridades a sacar adelante el agro aquí en El Salvador y a ponerlo de punta donde tiene que estar. Entonces, para mí la cosa es compartir. O sea, si yo comparto con todos los demás agricultores, no solo gano yo, ganamos todos. Gana el país, gana la microeconomía y gana la macroeconomía. O sea que, esa es la idea. Tenemos que ayudarnos todos a salir adelante. La brecha que existe entre el hoy y donde estamos es inmensa. Y son programas como los que están haciendo ahorita que ayudan a estrechar esa brecha. Y si entre todos nos unimos y nos colaboramos, lo vamos a hacer mucho más rápidamente. Muy cierto, y te doy toda la razón, Atilio. Y muchas gracias por compartir el mensaje que todos, si bien tenemos en la cabeza, es necesario que se diga para poder llevarlo quizás a la acción. Así que muchas gracias, Atilio, y muchas felicitaciones también. Atilio es representante de Orgánicos de Tamanique. Si alguien está interesado en hacer negocios con él, por favor, comuníquense con Atilio. Y, de nuevo, muchas felicitaciones. Y tráiganse una reja. Con una reja hacemos cualquier negocio. Ahí está. Listo. Ok. El siguiente certificado es para Armando Erazo Noches, representante de ACPAPES, las bordas de RL. Hasta luego, Atilio. A las bordas de RL. Hace un momento nos envió un mensaje Armando, y también ha tomado el micrófono, pero igual me gustaría repetir los saludos a todos. Un enorme placer haber compartido con ustedes, y muy agradecido con los que han hecho posible la certificación. Muchas gracias, Armando. Saludos y muchas gracias. Buenas noches a todos, y gracias por la certificación. Claro que sí, Armando. Te lo has ganado. El siguiente certificado es para Ángel Montenegro, representante de la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera y Agroindustrial Lago Mar de Responsabilidad Limitada. Entonces, Ángel, ¿qué puedo decirte? Muchas felicitaciones. Has completado el curso, has cumplido los indicadores, y lo único que esperamos para ti es lo mejor, y lo mejor es que lo ejecutes. Que lleves tus objetivos a ejecución, y que alcances tu visión lo más antes posible. Recuerden, ¿cuál fue el tema de inicio? Convirtiendo visiones de 15 años en 3 años. Y espero que eso hayamos podido concientizar e internalizar. Así que, muchas felicitaciones, Ángel. El siguiente es el certificado. Ah, sí estás. Bien, Ángel. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Ángel. Si tienes algo que decir, cómo te sientes, y nos encantaría poder escucharlo. Solo agradecerles por todo el apoyo, ¿verdad? Y el conocimiento, y primeramente Dios, que como dices, lo vamos a aplicar, y vamos a llegar a la visión mucho antes de lo esperado. Listo, Ángel. Cuenta con nosotros. Lo sabes, te lo recuerdo, por si tan solo te queda en tu cabeza, ahora lo digo en voz alta. El siguiente certificado es para Irene Ayala Orellana, representante de la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera y Agroindustrial Lago Mar de Responsabilidad Limitada. Muchas gracias, Irene. No eres la única de tu organización que ha participado, y de nuevo, por eso, celebramos a las organizaciones que promueven la educación dentro de sus miembros, dentro de su comunidad interna. Entonces, muchas gracias y muchas felicitaciones, Irene. Gracias a ustedes por la oportunidad y el apoyo durante todo este tiempo. Se cerró el audio. Disculpen, hubo un error ahí. Irene, ¿sí? ¿Te escuchamos? Gracias por el apoyo y por todo el conocimiento que nos han brindado estos días. Yo casi no he participado, pero ahí lo he estado escuchando y para hacer la tarea he estado viendo los videos de nuevo para recopilar, ¿verdad? La información. Y sí nos ha ayudado porque nos pusimos a trabajar y ya eso es una gran ayuda, la verdad. Muchas gracias a ustedes por su participación. El siguiente certificado es para José Mardoqueo González Hernández, representante de Chiqui Yema. Mardoqueo, yo pude ver su trabajo desde el inicio porque nos estaba pidiendo seguimiento, revisiones. Entonces, como siempre, no se trata simplemente de asistir. Se trata de que ustedes demuestren este interés por aprender, por mejorar. Y en verdad, no solamente les felicitamos, sino también les agradecemos. Así que, José, muchas felicitaciones y muchas gracias. Ok. El siguiente certificado es para Moisés Leonardo Rodríguez Parada, también del Ministerio de Agricultura y Ganadería El Salvador. ¿Qué decir? Que no haya dicho ya. Muchas felicitaciones. Puedo notar que el ministerio es más que un equipo, más que un grupo de trabajadores. Entonces, lo que yo veo es una comunidad, personas que están alineadas, que tienen un objetivo. Y espero que este objetivo compartido y estas distintas perspectivas les ayuden a alcanzarlo lo antes posible. Así que, muchas felicitaciones, Moisés. Ok. El siguiente certificado es para la Asociación de Productores Cafetaleros Santa María Río Cubiriaki. Y, nada, Fernando, muchas gracias, en verdad, por haber participado. Y muchas felicitaciones. Te llevas este certificado y lo puedes encontrar disponible dentro de nuestra plataforma. Hasta que se acabe el internet algún día, quizás. Así que, por favor, aquí lo tienen disponible. El siguiente certificado es para José Alberto Ruiz Carrillo, representante de Be Life. Hemos hablado durante la semana bastante acerca de lo que es la apicultura. Y de cómo es un negocio o un, digamos, una vertical que requiere, tiene sus requerimientos especiales. Y como también es poco valorado, poco explotado, poco trabajado. Y que los planteamientos objetivos les va a permitir una gran diferenciación. Y esperamos de que eso pueda lograr José Alberto Ruiz. Así que, nada, muchas felicitaciones. El siguiente certificado es para Francisco Javier Guevara Barrera, de ACOPAGRAF, de RL. Y felicitaciones por haber completado el curso. Esperamos pronto contar contigo en los próximos cursos que estamos lanzando como foto y video con celular. Y la siguiente etapa de este programa integral de marketing y ventas. Y ahora, María Elena Domínguez Boto. Muchas felicitaciones, una vez más. Ya pudiste habernos compartido tus palabras, pero igual quisiéramos celebrar que hayas completado el curso, que hayas obtenido este certificado y que tus tareas hayas entendido muy bien el tema para que eventualmente lo lleves a tu organización. Muchas felicitaciones, María. Gracias, Kennedy. Muy amable. Ahí estamos presentes en los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Contamos con ustedes. Los siguientes certificados en los que los cargamos, vamos a pedirles si alguien quiere compartir alguna apreciación, alguna opinión acerca de lo que le ha parecido esta semana. Nos encantaría poder escucharlos. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Listo. Sí, el siguiente certificado es para Irma Yanet González Sánchez, representante Chile Macha. Muchas felicitaciones. Esperamos contar contigo en los próximos cursos. Recuerden que no solamente es marketing y ventas, también tenemos fotografía, edición de video, storytelling y hasta marketing digital. Así que los esperamos. El siguiente certificado es para... Me gusta que Gloria me acompañe. Gloria, salud. Ahí es. Salud, salud. ¿Qué te faltaba? Te faltaba. Salud para todos, compañeros. Adelante. Salud para todos. Así es, Brenda. Ah, muy bien. El siguiente certificado es para Karen Michelle Arevalo Sánchez, de Chile Macha. Una vez más, muchas gracias a Chile Macha por haber promovido la participación de múltiples miembros en este curso. Esperamos ver sus frutos de esta participación próximamente. Si es este año, mejor todavía. El siguiente certificado es otorgado a Julio Fernando Argueta Majano, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería El Salvador. Solo reincido. Solo me queda a mí reincidir porque estamos muy agradecidos con el ministerio, con el apoyo y la participación, la colaboración que hemos contado con ustedes. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones, Julio. El siguiente certificado es para Sofía Hortensia Monroy Portal, de ACOPACAN, ACOPACAN DRL. Muchas felicitaciones, Sofía. Esperamos contar con tu participación en los próximos cursos y no olvides visitar nuestra plataforma digital, donde vas a encontrar distintas herramientas. No solamente la biblioteca para que encuentres sus certificados, sino también tenemos lo que mencionaron, buscadores de fondos, test de digitalización cooperativas, el aula virtual con otros cursos anteriores y el sistema de eventos por si te interesa participar de otras actividades. El siguiente certificado es otorgado a Morena Raquel Mangandi Ramos, representante de ACOPACAN DRL. Y nada, muchas gracias y muchas felicitaciones. Y saluda a todos los que están enviando sus fotos por el chat. Nos están llegando. Nos tengo muy agradecido de que estén ustedes celebrando igual que nosotros. Así que muchas gracias. El siguiente certificado es para Gustavo Elían López Palencia, representante de la barbería Barba Papa, papá. Así que muchas felicitaciones, Gustavo. Esperamos de que lo que hayas aprendido durante esta semana le permita llevar a tu empresa a un siguiente nivel. El siguiente certificado es para Marco Vinicio Pacas Mirando, del MVP Meridian S.A. de CB. En este caso la verdad es que no tengo mayor injerencia en lo que se trata de la organización, las actividades, pero lo que yo puedo rescatar siempre va a ser de que la claridad. Porque sin importar en la vertical que estemos, en la industria o el tema, que tengamos los objetivos claros, que sepamos hacia dónde vamos, siempre va a ser algo provechoso para toda organización. Y esperamos, Marco, que dentro de tu organización puedas sacar el máximo provecho a todo lo que ha sido esta semana. Así que muchas felicitaciones. El siguiente certificado es otorgado a María Sagrario Álvarez Pérez, del MVP Meridian S.A.S.B. también. Muchas gracias, en verdad, al MVP Meridian, por haber promovido el curso entre sus miembros. Esperamos que todos aporten un granito de arena y que juntos armen la playa. Así que el siguiente, ya lo hemos mencionado, Juan ha tomado el micrófono, pero igual lo vamos a decir. Muchas felicitaciones a Juan Pacheco por haber completado este curso exitosamente en representación de Don Jacobo Coffee Farms. Esperemos de que pronto veamos los resultados de todas estas actividades, de todos estos objetivos que hemos hablado, visto desde las redes sociales, en las ventas, en el marketing, en todos lados, Juan. Muchas felicitaciones. Eso. Salud. Aplausos, 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 nos falta brillo. Juan. Para ti también falta certificados. La falta el brillo. A dos. Ok. El siguiente certificado. Es la norma, Bea, como mitad la norma de anual con certificados, porque en mayoría de los casos con certificados, nosotros bastante estrictos, necesito entrega, siempre revisamos, vemos que todo se responde y no damos a todos, pero después de cada curso entregamos de seis máximo a ocho, pero en este mes de verdad nos superamos. Parece que son 50 y nosotros estamos muy contentos. ¿Cómo ustedes son responsables y cómo quieren absorber e implementar? De verdad, Kennedy, como estoy diciendo, cumplimos la norma mitad, pero espero que para otro curso, foto y video, vamos y hacemos en doble. Adelante. Claro que sí, claro que sí, Natalí. El siguiente certificado es otorgado a José David Lainez Orellana, también representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Muchas felicitaciones, José. Tan solo esperamos encontrarte a ti y a todo tu equipo entre los próximos cursos y también aprovechando los recursos disponibles de la plataforma virtual. Así que en lo que cargamos los próximos certificados, nos encantaría poder escuchar sus apreciaciones, comentarios y si tienen una foto o un video o están tomando algo para celebrar con nosotros, por favor, compartan incluso su cámara. Raquel, 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 nos levantó mano. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola. Hola, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues solamente quería darles las gracias a ustedes por guiarnos, por ayudarnos, por enseñarnos a ordenar nuestras empresas o nuestras cooperativas y pues asegurarles de que esa servía que ustedes han sembrado ha caído en tierra fértil, que estas enseñanzas nos van a servir mucho y igual estamos anotados para los siguientes cursos. Aquí vamos a ser clientes frecuentes, aquí vamos a ser clientes frecuentes de ustedes porque hemos aprendido mucho. Así es que en nombre de la cooperativa a la que estoy asociada, muchas gracias y en nombre mío propio también, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ti, Raquel. Aquí tenemos más, Silvia, 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 por favor, Silvia. Hola, buenas noches. Hola, Silvia, buenas noches. Te escuchamos. Me escuchan. Sí, solamente quiero agradecer por la oportunidad que hemos mandado a nuestra cooperativa Copahuac de estar en este curso. Realmente nos han ayudado mucho a alinearnos, ¿verdad?, con nuestra visión, misión, objetivos. Y realmente pues ha sido algo bien importante. Somos una cooperativa realmente bastante joven. Tenemos apenas un año y realmente todo lo que nos han enseñado nos ha servido. Yo le agradezco especialmente a Kenny y a Andrea por su apoyo, por estar allí. Esas tutorías que me ha encantado escuchar a Andrea y lo felicito porque veía yo en las, cuando cada quien defendía, o sea, cómo usted les detectaba ahí algún error, pero le daba la solución. O sea, lo admiro mucho, siento que maneja mucho este tema. Y gracias por todo también a Nathalie, ¿verdad? Así es de que, gracias, muy agradecido de parte de nuestra cooperativa. Silvia, gracias por tus comentarios, por este, y trabajamos ahorita, Meridian, Meridian. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Silvia. Adelante, Kennedy, más certificados. Sí. Meridian, ¿quería decir algo? Hola. Sí, solo, Kennedy, Marco Pacas de Meridian. Quería agradecerles muchísimo por el apoyo que nos han brindado con esta tutoría. Estamos acá con el consejero preparándonos para el agromercado de mañana, el Ministerio de Agricultura aquí en El Salvador. Nosotros nos dedicamos a cultivo de pepino sin semilla, chile jalapeño. También tenemos nuestra miel, albahaca, entonces mango, mango panadez. Es bien variado los productos que tenemos en Meridian, ¿verdad? Y, pues, hemos visto mucha afluencia después del curso que hemos recibido en las redes sociales, mucha aceptación. Empezamos a ver incremento de ventas. Entonces, ha sido un éxito, Kennedy. Muchísimas gracias y lo estamos aprovechando muchísimo. Qué bueno escucharlo, en verdad. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Esperamos eventualmente volver a conversar y volver a verlo dentro de estos cursos. Y si necesitan algún apoyo, pueden siempre solicitar consultoría con el equipo, incluyéndome. Así que, muchas gracias y muchas felicitaciones a todo el equipo por haber obtenido las certificaciones. Completado el curso y, como dices, haber mejorado sus ventas. Así que, felicitaciones. Gracias. Buenas noches. Listo. Buenas noches. Muy bien. Ahora, vamos a continuar las certificaciones. El siguiente certificado es para Jorge Antonio Gómez de la cooperativa Marías 9. Muchas felicitaciones, Jorge Antonio. Esperamos poder verte en los próximos cursos. Y también esperamos poder entregarte un próximo certificado, porque seguro la vas a romper. Así que, muchas gracias y felicitaciones. El siguiente certificado es para Herminia Romero, representante de la cooperativa Marías 9 también. Así que, nada, de nuevo, muchas gracias también a la cooperativa Marías por haber promovido la participación en sus miembros dentro del curso. Y a Herminia por haber completado el curso y el manual satisfactoriamente. Muchas felicitaciones. El siguiente certificado es otorgado a Marina Saturnina Luna, de la cooperativa Marías 9. También, Marina, muchas felicitaciones. Has logrado lo que esperábamos que alcanzaran los estudiantes. Ahora falta que alcancen lo que ustedes necesitan de ustedes mismos, que es aplicarlo, ejecutarlo y beneficiarse. Muchas felicitaciones, Marina. El siguiente certificado, acá, es para Reina Teresita Luna de Montenegro, de Café Tepeyac. Los objetivos que hemos estado hablando, las cooperativas, nosotros, nuestra principal experiencia en un pasado ha sido hablar de café. Y hablar de café es hablar de calidad. Así que, esperamos que estos objetivos te ayuden a mejorar la calidad, no solo del producto, porque no hablamos tanto de producto, pero sino de tus ventas, de tus comunicaciones, Reina. Así que, muchas felicitaciones. El siguiente certificado es otorgado a Tatiana María Montenegro Luna, de Café Tepeyac. Muchas gracias por haber participado y muchas felicitaciones por haber completado el curso satisfactoriamente. El siguiente certificado lo otorgamos a Conrado Gabriel Aguilar Pantiboso, representante de Origen, fábrica de chocolate. Qué rico es hablar de chocolate. Así siempre lo digo, qué rico es hablar de chocolate, porque cuando lo saboreas, se sabe rico ya. Así que, nada, Conrado, muchas felicitaciones. Esperamos de que lo apliques a estos objetivos y que lo veas representado en tus ventas, en la calidad de tus relaciones con tu personal, con tu equipo. Así que, nada, muchas felicitaciones, en verdad, Conrado. Y, Tatiana, te respondo, no hay nada que agradecer. Nosotros estamos para servir, más bien, con mucho gusto, estamos acá apoyando a todos los participantes. Así que, nada, gracias a ustedes, Tatiana. Bueno, el siguiente certificado es para Blanca Isabel Aguilar Pantiboso, también representante de Origen, fábrica de chocolate. Esperamos ver que ustedes puedan aprovechar todo lo que han aprendido durante esta semana. Nada, no quisiera tampoco sorprenderlos con demasiada información, más sí quisiera decirles de que no olviden de que, aunque la clase ha terminado, cuentan todos con los recursos disponibles en nuestra plataforma digital, que pueden accederlo todo el tiempo. Así que, nada, muchas felicitaciones, Blanca Isabel. El siguiente certificado es otorgado para Rosa Miriam Sandoval Orellana, de la cooperativa Navegadores de Guija. Esperamos de que esta semana haya sido productiva, fructífera para ti, tu organización, y que lo que hayas aprendido lo puedas llevar a aplicar lo más pronto posible. Y si no sabemos cuándo es este pronto posible, yo se los puedo decir. En marzo vamos a tener la siguiente etapa de este curso, vamos a estar hablando de estrategias, y será el momento en el que estos objetivos les daremos forma para que empiecen ya a ejecutarlos. Pero de por sí les digo, empiezan ahora. El mejor momento para empezar, como dice el adagio africano, fue hace 10 años, y el segundo mejor momento para empezar es ahora. Así que, muchas felicitaciones Rosa Miriam, y esperamos que hayan aprovechado este curso al máximo. El siguiente certificado es otorgado a Karina Yacenia Alemán de Domínguez, representante de Oro Chocolate. Esperamos de que hayas aprendido todo lo que, si bien, no hablamos solamente de aprender, como siempre lo digo, hablamos de entender y aplicar. Esperamos de que todo lo aprendido durante esta semana, Karina, lo pueda llevar a ejecución, y que lo pueda sacar el máximo provecho y se vea representado en el crecimiento de tu empresa, y en el crecimiento de tus ventas. El siguiente certificado es para César Arnoldo López Reyes, representante de Vivero Los Reyes, como empresa familiar, me parece. Esperamos de que todas las familias se vean estos objetivos también como una herramienta para que conecten más, comuniquen mejor, y que expandan sus ventas y su frontera comercial. Así que, muchas felicitaciones César. El siguiente certificado es para Laura Carolina Cardoza Reyes, representante de Vivero Los Reyes, y como lo había supuesto, empresa familiar, en verdad, nos encanta poder ver de que las propias organizaciones invitan a sus miembros a participar, y como familia es mucho más encantador, al menos desde mi perspectiva, poder contar con que la familia entera está esforzándose para lograr cambiar algo dentro de su organización. Y no es uno, somos todos, somos cooperativas. Así que, muchas felicitaciones, Laura. Ahora, el siguiente certificado es para Merlín Joana Murcia Guillén, de representante plantinera Las Pilas. Si bien nosotros principalmente hablamos de la parte café, cacao, y también hablamos de cooperativa, entendemos de que hay muchas otras aplicaciones y muchos otros tipos de organizaciones, y nos sentimos muy a gusto con su presencia, y nos sentimos muy orgullosos con los resultados. Así que, Merlín, muchas felicitaciones. Y, para terminar, el último certificado que vamos a mencionar es otorgado a Jessica Marisela López Contreras, representante de Miel de la Montaña. Durante la semana habíamos hablado de los apicultores, habíamos hablado de la miel. Si no tenemos abejas, literalmente se acaba el mundo. Así que, tienes un gran trabajo, tienes una gran responsabilidad. Esperamos que esta semana de objetivos, esta semana de nuevas herramientas estratégicas, te sea útil. Así que, nada, muchas felicitaciones, Jessica. Con esto. Erasmo, no te duermes. Nos enviaste una botella de cacao, de cacao que está tomando. No sé qué está tomando, pero no duermes. ¿Ves? Hasta el final, 23. Y tú estás con final. Mejor nos envía como tú brindes, porque no entendí que es cacao, si es alcohol o no es alcohol. Ahí está, ¿ves? Es la botella, ya me tiene con sueño. Es un licor artesanal, es un licor nacional, artesanal, pero yo lo he mezclado con cacao. Lo curioso de este licor es que tiene el grado del alcohol, pero también tiene el amargor del cacao. Así es que es bien curioso sentir el licor y sentir ese amargor de cacao. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¿Sabes? Acá en Perú, desde Musilago de cacao, elaboran muy rica bebida, maravillosa, como vodka o como pisco, pero bien fina. Y también desde Musilago elaboran una yema, una mermelada, y sabes, bien costosa. De Musilago pueden hacer, wow, maravillosas cosas. Ya estoy trabajando el Musilago también, ya lo estamos trabajando. Así es que estoy en todo eso, no crea que me he quedado quieto. Tengo un reto de hacer 30 productos diferentes del cacao. ¡Qué maravilla! Entonces, un día vamos a probar. Adelante, ¿ya? ¿Qué andas ya? Ok. Entonces, con el último certificado ha sido toda la parte principal. En verdad, queremos decirles que estamos muy agradecidos con su compromiso, su participación, y a la vez estamos muy orgullosos con los logros que hemos alcanzado durante esta semana. Esperamos verlos durante los próximos cursos. Recuerden que si bien este es un programa que tiene que hablar directamente de marketing y ventas, no son los únicos temas de los que hablamos. También hablamos de contenido, también hablamos de gobernanza, legal, finanzas, gestión y hasta psicología. Entonces, cuenten con nosotros como este brazo de educación, desde el que ustedes siempre pueden agarrarse, y para poder también continuar en el crecimiento de sus organizaciones. Y si quieren convertirse en cooperativa, que es lo que más queremos nosotros, cuentan con nosotros para apoyarlos en este proceso. Que para algunos puede ser largo y tedioso, pero lo que yo les puedo decir es de que es grandioso y a la vez fructífero. Así que muchas gracias a todos. Nathalie, creo que quieres decir algo también para todos los presentes. Nada más. Como yo decía, este curso superaba nuestra expectativa exacto por la responsabilidad y la gana de aprender de estudiantes. Y recuerden que sus comentarios, que ustedes nos comentan, que nos dejan, nos alimentan como una gasolina alimenta a un cochero, nos da energía para seguir adelante y hacer más cursos que ayuden a nosotros. Todos crecer. Muchas gracias a NSBA, incluso a la Liga de Cooperativas, a su SAID, a Perú, y también el gobierno de Salvador. Y nos vemos, yo supongo, en próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense y buenas noches. Bonito fin de semana para todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Felicidades de semana. Gracias. Buenas noches. Espero verlos en el próximo curso. Así es. Así es. Saludos, Gloria. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Un fuerte abrazo a la distancia. Espero algún día.